De Dios somos y a Dios regresamos. Es el mensaje que reza Bordado sobre la tela verde que cubre los ataúdes de los dos marroquíes fallecidos esta semana y que han sido enterrados este domingo en el cementerio de Siddinbarek sin haber sido identificados. Queda la esperanza de que esto se logre. Del cuerpo recuperado del mar en el Tarajal se presume que podría ser un menor de edad, de los grupos más alejados de la zona norte que fueron cargados en autobuses alentados por falsedades, por mentiras con las que se instaron a cientos de niños a cruzar el espigón fronterizo. Por su apariencia física podría tener entre 16 o 17 años, pero las gestiones emprendidas para dar con familiares o conocidos han sido hasta el momento infructuosas. Este domingo ha sido enterrado al lado del marroquí de unos 20 años que murió en el hospital después de haber sufrido graves heridas al precipitarse del muro ubicado donde la estatua de Hércules. Se estaba grabando un vídeo con el que celebraba el haber cruzado a Ceuta, con vistas a llegar a la península en alguno de los barcos. La caída fue tan brutal que no pudo superar las graves heridas falleciendo horas después en la UCI. La Policía Nacional trabaja en intentar cotejar la documentación que portaba para verificar que es la suya. Este domingo se ha procedido a dar el último adiós a estas dos víctimas más de la inmigración en unos momentos delicados y de auténtica presión en la frontera sur.